Petro y el narco. ¿Cómo favorecer el consumo y beneficiar el tráfico de drogas? por Eduardo Mackenzie. Colombia, la impostura de la restricción del consumo de drogas. El gobierno de Gustavo Petro se ha abstenido de tomar medidas contra el consumo de drogas alucinógenas en Colombia. Mediante una pirueta jurídica dejó a la niñez y a la adolescencia sin protección efectiva ante ese horrible flagelo. El 10 de enero de 2024, el Ministerio de Justicia de Colombia difundió un comunicado de prensa cuyo título dice, Gobierno expide protocolo de restricción al consumo de sustancias psicoactivas. Ese mismo día expidió un protocolo para la aplicación de los numerales 13 y 14 del parágrafo 2 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. No expidió ese protocolo por iniciativa propia, sino para cumplir, dijo una orden de la Corte Constitucional, que, en la sentencia C-127 de 2023, del 27 de abril de 2023, dispuso la necesidad de emitir un protocolo para planear pautas a los entes territoriales y sus autoridades de policía, teniendo como base la protección y prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En realidad, ese protocolo se preocupa menos de los derechos de los menores y más de cómo dificultar la acción de la policía en ese terreno. El criterio central del protocolo es que la actividad material de policía debe ser gobernada por un absoluto principio de interdicción de la arbitrariedad. Un protocolo para evitar la lucha policial, fragmentar el territorio y favorecer el consumo y el tráfico. En lugar de redactar un decreto, el Ministerio de Justicia hizo redactar un protocolo, el cual devino, en una forma cínica, de evitar la toma de decisiones reales para restricción al consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños y adolescentes y por parte de adultos consumidores que ponen en peligro la vida de niños y de adolescentes. Aunque invoca varias veces la fórmula Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, ese protocolo es, sobre todo, una escapatoria para dejar a la población, en especial a la niñez y a la juventud, a merced de los consumidores de drogas y, por ende, de las redes de vendedores y traficantes de drogas a los hidrógenos. El tal protocolo no es ni siquiera una guía obligatoria para las autoridades municipales y locales del país. Es solo un convenio de sugerencias que pueden ser o no aplicadas por las autoridades. Esa guía anuncia, se trata de una guía que no es vinculante, es decir, que las autoridades locales y municipales y las llamadas entidades territoriales no están obligadas a cumplir ese protocolo. Los alcaldes, que por cualquier razón no quieran aplicar esa guía, no serán objeto de sanción administrativa alguna. En cambio, el funcionario de policía, que no observe al milímetro las complicadas y contradictorias instrucciones de ese protocolo, puede ser sancionado penalmente. Por otra parte, ese protocolo propone a las autoridades municipales no restringir y sancionar el consumo de drogas duras, sino restringir el consumo de esas drogas únicamente en lugares públicos, a saber, parques, escenarios educativos, de recreación, de reunión de familias, entre otros. Pero incluso el consumo público de drogas duras no será sancionado en todo momento, pues la guía indica que ejercicio de la actividad policial será restringido. Por ejemplo, si el consumo de alucinógeno sea en ciertos horarios, durante la noche por ejemplo, y en lugar público, tal acto no hará lugar a intervención policial alguna. Es más, si ese consumo ocurre durante el día y en un lugar público, en presencia de niños y adolescentes, el agente de policía tendrá que valorar la otra dimensión inventada por el curioso protocolo, el modo o las circunstancias de tal consumo. Para que no quede duda, el protocolo dice, en el barco de su autonomía, las entidades territoriales y sus autoridades de policía podrían prever clases horarias y modalidades para que las personas realicen actividades de consumo propios del SPA, sustancias psicoactivas, en el perímetro de centros educativos, parques, áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural u otras establecidas por motivos de interés público. Para resumir, todo en este protocolo está redactado para obstaculizar o retrasar la intervención de los funcionarios de policía que se supone deben actuar en todo tiempo y lugar siguiendo el ordenamiento jurídico nacional. El protocolo rompe con esa noción unitaria y centralista y propone una legislación fragmentada, discontinua, descentralizada, sometida a criterios subjetivos de la autoridad municipal o local. Ello es así pues, las autoridades administrativas del nivel departamental, distrital y municipal tienen la facultad de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar para aplicar disposiciones de policía, pero no tienen la facultad de crear conductas contrarias a la convivencia, medidas correctivas o de modificar el alcance y contenido de las existentes. Por otra parte, el protocolo se basa en una interpretación discutible de la Constitución de 1991 al absolutizar las nociones del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía personal. Para echar a tierra el principio del artículo primero de la Constitución colombiana sobre la prevalencia del interés general sobre otros intereses. El protocolo guía dice así, desde los derechos humanos, la política profundiza y prioriza la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana y reconoce a las personas en riesgo o con consumo de sustancias psicoactivas como poblaciones prioritarias para la atención en salud. La idea de profundizar la autonomía personal y de profundizar el libre desarrollo de la personalidad es una desviación patente de la letra y del espíritu y la constitución de 1991. Esta dice en su artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El libre desarrollo de la personalidad como excusa para el consumo de drogas. El protocolo tuerce esa norma y pretende poner el derecho a los consumidores de drogas duras por encima de los derechos de los demás colombianos con el pretexto del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La importante jurisprudencia acerca de los derechos de la personalidad señala que sus derechos atañen a la vida privada de los individuos y sus relaciones familiares. El consumo de alucinógenos, factor degradante de la salud mental y física de la persona humana y de las normas de convivencia en sociedad, es acaso una manera de proteger la autonomía personal y una manera de sustraer al individuo del interés general. Ese axioma, el libre desarrollo de la personalidad, se ha convertido en la puerta de escape para las derivas legislativas en materia de consumo de drogas. Es lamentable que en la guía del nuevo ministro de justicia, ese axioma, mal interpretado, ocupa un lugar preponderante en la argumentación. El protocolo sugraya que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás y que las zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural u otras establecidas por motivos de interés público, deben ser protegidos de manera prevalente por la familia, la sociedad y el Estado, más aún cuando los mismos son utilizados por el descanso y esparcimiento, el juego y las actividades recreativas propias de niños, niñas y adolescentes. Son palabras en el aire, para distraer la atención. En realidad, ese protocolo se burla de tales enunciados. Él designa claramente su objetivo, que el consumo de sustancias psicoactivas en determinados lugares del espacio público se realice conforme a las pautas establecidas por la Corte Constitucional. Ese texto sirve al mismo tiempo para que el ejercicio del poder de policía en relación con el consumo de sustancias psicoactivas en determinados lugares del espacio público sea firmemente obstruida por una verdadera jungla de pautas, jungla enorme, diversa y contradictoria. Las fijadas no solo por la Corte Constitucional, sino por las pautas específicas de las autoridades municipales, locales y territoriales. Para resumir, el protocolo defiende no la suerte de los niños y a los menores expuestos a la influencia de traficantes y consumidores de drogas, sino los intereses de los consumidores de drogas, acudiendo, obviamente, en todo momento al discutir la acción para el libre desarrollo de la personalidad. Lo dice así. Los criterios prácticos del protocolo buscan ponderar de la manera más adecuada posible las tensiones entre los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a la salud de los consumidores de SPA. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El protocolo oculta la fórmula drogas duras y la sustituye por la sigla pudorosa de sustancias psicoactivas.